Bueno, chamacos, pues ya nos terminamos de cambiar de casa, así que quiero darles un tour house. Tres días después. Ahí está el precioso. Acá está el Ferrari. Le pusimos Ferrari. Es mi Mexican car. Pero bueno, les dejen les volteo la cámara para que vean. Qué bonita me quedó mi calcita. Pues está en la entrada del garage, chamacos. Aquí pueden encontrar la virgencita siempre, saludcita. Ya después de que terminamos. Ahí está el precioso bandido. Pero aquí tenemos lo que viene siendo... Se supone que es la entrada principal. Tenemos nuestra jardita. Aquí quiero poner un asador. Aquí poner como una salita, así como para cuando vengan nuestros amigos y todo eso. Tenemos ahí ese jardín. Todo eso. Entonces, ya los invité. Me tocan el timbre, muy importante. Por favor. Y por aquí entras. Y así lo primero que entras es a ver a la virgencita. Eso se lo aprendí a mi compadre Pablo que nos platicó que mi comadre así lo tiene en su casa. Pero bueno, el caso es que aquí entrabamos chamacos y estas mesitas me encantaron. Miren qué bonito. Y ahí está el bandidote. Por aquí subimos. Y aquí tenemos... Puse fotos familiares. Subimos, 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 subimos. Aquí está una mesa igualita que la de ahí abajo. Y ahí están los poderosos que hemos manejado. Si ustedes voltean, ahí está. Hacia abajo. Y luego aquí vamos a subir. Y aquí tenemos nuestro comedor. Esa es la cocina, chamacos. Dejen, prendemos la luz. Prendemos la luz. Esa es la cocina. Por aquí tenemos un baño. Así, miren. Y luego ahí tenemos nuestro premio que nos ganamos en Troqueros Perrones. El primer lugar. Y ahí va. ¿Verdad? Y pues aquí viene siendo la sala donde tenemos la televisión. Bueno, la televisión, la televisión. Ahí está otra foto del poderoso bandido. Ahí está la sala. Ahí tenemos nuestra placa. De YouTube. Y luego subimos por aquí. Más fotos de la familia. Y subimos, subimos. Aquí no se ocupa Jim. No, 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 no. Miren, vamos a ir acá. Es dos recámaras. Por aquí entramos a una de ellas. Miren, también esta trae su propio baño. Miren. Y aquí tenemos a los vecinos. Este tiene su propio baño, miren. Luego así nos venimos. Y por acá está mi recámara. Este es un closet para todas las cachivaches de toallas y todo eso. Y por aquí tenemos el baño principal. Miren. ¿Qué bonito? Una tina. El baño. Tiene dos sinks. Este aquí es un baño. El closet. Como ni tengo ropa. Y por acá tenemos la televisión. Aquí me falta un mueble. Quiero comprar una chimenea. De esas bonitas que hay. Miren. Este cuarto está altísimo. Se ve muy bien. Miren. Esta es mi recámara. Ayer nos la trajeron. La cambié. La mía era la que está en la otra recámara. Pero ya la cambiamos. Ya era hora. Ahí está el Junior. El hijo de Paco. Y tenemos nuestro otro CV. Hecho por Mr. XCV Show. Recuerden que lo cambiamos. Así que. Pues así el mitote. Mis niños y mis niñas. Este. Hay que apagar la luz. Porque está muy cara. Pues ya. Terminé. Me encantó mi recámara. Está grandísima. Quiero comprar esa chimenea. Quiero comprar mi vanity. Para maquillarme. Y todo eso. Entonces. Vamos a apagar la luz también de aquí. ¡Oh! ¡Uy! El coco. Estoy muy contenta chicos. Porque recordarán. Les cuento. Mi historia está ahí rapidito. Yo viví en un departamento en segunda planta. Pero. Miren cómo se ve. No te bajas aquí. Miren. Miren. Miren el parecioso bandido. Y ves así. Miren. Miren qué bonito. ¡Qué pechocho! A mí me encanta chicos. A mí me fascina el hogar. Cuando no estoy en la carretera. Me gusta disfrutar mi casa. Me gusta cocinar. Ya lo han visto en mi canal de YouTube. Irlanda Sánchez. Ahí está. Miren. Para los que no me siguen. Pueden ir a seguirme. Irlanda Sánchez. Este. Me pueden encontrar en todas las redes sociales. Y por aquí también tenemos un balcón. Miren. Déjenme desbloquear la cámara. Bueno. Tenemos un balcón. Aquí también quiero poner. Unas sillitas. Para tomarte el cafecito. O cuando haga calor la chebecita. O simplemente estar platicando. ¿Sale? Pues bueno chamacos. Vamos así. Vamos a cerrar aquí. Porque se meten las mocas. Nosotros nos traíamos un pleito pesado. Esa televisión la acabamos de comprar. La pusimos aquí. Y compramos un sistema de teatro. Para que salgan machilas películas. ¿Sale chicos? Pues bueno. Gracias por haber acompañado. ¡Ya se metió una cochina mosca! Y un mosca. No, 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 no. ¿Dónde quedó? Miren. Pero como buena mexicana. Miren. Tengo matamoscas. Miren. 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? Es un mosca. Pero los chamacos. Cuídense bastante. Gracias por haber acompañado en este tour house. De mi nueva casita. Te espero en Dios. Y primeramente mi próxima meta es el próximo año. Si Dios nos gusta bien. Saludos. Comprar nuestra casa. Cuídense. Besitos. Bye.